hola 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 muy buenas señores que tal me encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien vamos ya directamente al lío vídeo oficial playstation 5 The Last of Us remake vamos a ver cómo comparativamente con la versión del remaster de playstation 4 pro que apareció en el 2014 como este remake es muchísimo muchísimo peor Y ya no en fotografía o en pequeñas cosas de cinemática No, 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 ya vamos directamente a la experiencia de juego Directamente a la experiencia de juego Vosotros me tenéis que explicar lo siguiente Aquí tenemos ya lo que es el vídeo oficial Vamos a darle al play, tranquilamente Y tenemos esta imagen, cómo explota todo, cómo se cae eso Vamos a repetirlo Vosotros a lo mejor no ha llamado esto la atención Vamos a repetir esta imagen Vas con tu hija en brazos Ese coche hace que explote todo eso, ok Vamos a repetirlo, quedado con los detalles Y luego lo vamos a poner a cámara super lenta Ok, ok, de acuerdo Y luego lo vamos a comparar también con lo de la Playstation 4 Pro Vamos a ponerlo ahora a cámara super lenta Cámara super lenta y vamos a ir dándole a stop Cómo se tienen que hacer las cositas Para que se iban perfectamente bien Bien, aquí tenemos los elementos Tenemos aquí un semáforo Ok, tenemos este coche Que es el que se va a estrellar contra esto supuestamente Aquí tenemos a dos personas Y aquí a una negra En total en el encuadre hay Tres personas Más los protagonistas Vamos a seguir Ok, por aquí aparece la mano de una cuarta Muy bien Esta persona se ha quedado como bugueada No sé si os habéis dado cuenta Pero esa persona está medio bugueada La negra Fijaos la chica negra Está medio bugueada Está ahí Con esta pierna derecha ahí adelantada Está medio bugueada Se queda medio bugueada Se queda totalmente bugueada Totalmente bugueada Sigue bugueada Explota el coche Y sigue con esta pierna hacia adelante La explosión Como quien oye llover O sea, está aquí tranquilamente Vale Está la explosión Sigue bugueada Sigue bugueada Está de pie Por lo pronto Está quieta Totalmente quieta Sigue en la misma posición Todavía no ha habido reacción en su cuerpo Y ahora salta Ahora por fin salta su animación La animación que debería de hacer Vale De acuerdo Hay uno, dos Estos dos del salto Que saltan tarde Por cierto Esto que ahora se está activando Y aquí una cosa muy curiosa Tras esta explosión Se cae Este semáforo de aquí de arriba Sin ningún motivo Y se va a caer toda esta columna Todo esto se va a caer Ahora es cuando se empieza a caer La chica negra Todo esto para dar Una falsa sensación de caos Y ahora nos vamos a fijar En cómo va a chocar Este poste Que sin ningún motivo cae No hay ningún motivo Va a caer sobre este coche Fijaos las físicas Poco a poco Hace que se abra el capó Es el resumen más o menos De este vídeo Y hace que se abra un poco el capó Los colores que estamos viendo El cromatismo de colores La viveza de los colores Bueno Todo se ve muy grisáceo Ok Vale No nos vamos a fijar tampoco Todos los detalles Ok Se va a chocar el coche Tal Pum Ok Es que a eso Se queda Es que este personaje Se queda totalmente bugueado Están esos personajes Ah no Aquí son dos personas Mira Dos Tres Cuatro Y cinco Mira Cinco en total Ok Todo explota Tal Todo se pone así Como Ese color Se cae el semáforo Se cae esto Sin ningún sentido Y se va a caer eso Al coche Vale ¿Lo tenéis ya de memoria? Vale Vamos a compararlo Con la versión de Playstation 4 Pro El juego del 2014 Aquí lo tenemos Los colores mucho más vivos Y vemos que hay como más gente en la calle ¿Os habéis dado cuenta? Hay más gente en la calle Es la misma escena Hay muchísima más gente en la calle Y ahora va a aparecer el coche Pumba Todo al suelo Y seguimos Que hay que cruzar la esquina Vamos a verlo tranquilamente Y vamos a repasarlo Como es lógico A cámara lenta Para que no se nos pierda Ni un detalle En la diferencia con el otro Y luego va a haber La comparativa directa Entre las dos imágenes Vemos aquí Como hay mucha gente En la otra Hemos contado Cinco en total Aquí hay Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Hay más personas Hay bastantes más personas Hay más sensación de caos Sigue todo Ok Sigue la imagen Sigue el caos Todos corriendo Alocadamente Sin ton Y entonces aparece El coche Aquí hay importante De donde aparece el coche El otro coche Aparecía por aquí Y hacía un giro Como extraño Hacia la gasolinera Un sinsentido Aquí directamente sale Fuera del plano Fuera del plano Como es lógico Y ahora se va a meter Hace ahí Como una vuelta Y vamos a ver Como explota todo Fijaros en todo Los colores son más vivos Vale Los efectos de la explosión Son muchísimo mejores Fijaos todo Incluso los efectos En la pantalla nuestra Se está viendo Como esa Esos reflejos Es un efecto Muy muy chulo Gráfico Todo explota por los aires Salta en eso directamente Hay muchísima más gente En la pantalla Vale Están ocurriendo Muchísimas cosas En pantalla Muchísimas cosas En pantalla Por lo pronto Esta X Se está cayendo Del cartel Por lo pronto Este Esa parte Del semáforo Fijaos los chipazos Que pegan Fijaos En el semáforo Este Explota La X va a caer Y mientras está cayendo El semáforo Pa Los chipazos Eso no ocurre En la otra imagen Tampoco en la otra imagen Se cae la X Tampoco hacen estas animaciones Todos los personajes Que hay en pantalla Aquí no se buguea nadie Todo va a la perfección Aquí se va a caer esto Y fijaos En el coche Las físicas del coche Por favor En el otro Simplemente se abría el capó Bueno Yo creo que la diferencia Es un poquitín grande Se cae El poste Muchísimas mejores animaciones Aquí está la X Todas las explosiones Muchísimas mejores Los efectos especiales De como La propia pantalla Como si fuese Un cristal Todo ha caído En fin Está muy muy bien Como si fuesen gotitas O algo así No sé como Como decirlo Ese efecto Pero está muy bien hecho Y se va a caer Y cuando cae en el coche El coche Se le revientan Los cristales En mil pedazos Se abre de repente El capó Y el coche verde Pega un bote Fijaos ahí El bote que pega Pega tal bote Que incluso mueve Al otro coche blanco Se queda este cable Perfectamente colgandero Y todos los demás Siguen corriendo Incluso hay Una segunda explosión Y sigue El caos Vamos ahora A comparar Una imagen Directamente Con la otra Esta imagen Es de Twitter Con lo cual Se pierde Mucha calidad gráfica Me vais vosotros A disculpar Aquí la tenemos El de arriba Es la Playstation 4 Con el remaster El de abajo Es el remake Fijaos aquí Ahí En la de arriba Me parece que hay Más gente Vosotros que decir Esto directamente Tiene que ver Con la experiencia De juego Directamente Y de manera Es que es lo que digo Directísima Certera Indudable Esto Esto si que es verdad Lo que te da La grandeza De un videojuego O no ¿Cuál es la diferencia? Que en la parte de arriba Es una superproducción Que ha costado Mucho dinero Y que ha habido Mucha gente Trabajando en él Y en la parte de abajo Poca gente Trabajando en él No es una superproducción No hay Mucho dinero Esa es la diferencia Pero luego es que Este de aquí abajo Cuesta 80 euros Vamos a seguir Con la imagen Aquí ya Se ha chocado abajo ¿No? Hay cuatro personas Se buguea Esta persona De aquí Y ahora la otra explosión Es que ya la explosión En fin Es que ya la explosión Lo que provoca Uno y otro Aquí el chipazo Aquí arriba ocurre Aquí abajo no En el remake Como se cae la X Aquí se está cayendo Del cartel Aquí ni se ve Ahora se va a caer Poco a poco Fijaos Como reacciona El coche verde de arriba Los cristales y todo cayendo Y como en el coche de abajo Es que ni se ve Se abre simplemente el capó Que ni siquiera dan la posibilidad De que se vea bien Y se va corriendo de la escena Es como que no quiere Es como que no quiere mostrar En el remake Que se vean perfectamente las cosas Como digo Es que la diferencia aquí Es abismal Aquí estamos viendo Ahora mismo en pantalla Aquí supuestamente A tres personas Tres Y aquí aparece una cuarta Y aquí vemos Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez, once Doce, trece Catorce, quince Hay muchísimas Hay muchísimas personas en pantalla Y aquí en esta explosión Todos reaccionan ahí A la explosión Y los efectos especiales Que hay Aquí no hay ni efectos especiales Ni hay una mierda Pincha en un palo Las chispas Tal Como la X Cuando cae Está encendida Y luego se apaga Cuando cae al suelo Es curioso Fijaos la X encendida Y cuando toca el suelo Se apaga Son detalles Que en fin Que muestran La superproducción Que hay en este videojuego Y aquí sigue habiendo Un mogollón de gente En la calle Aquí no hay nadie Es que no hay nadie Os vamos a verlo Las veces que queráis Las veces que hagan falta Vale Interesante Fijaos Como en la de arriba En el remaster La reacción A la explosión Es mucho más realista Aquí está totalmente Es que es un desastre Aquí Aquí hay uno Que se está bugueando Pero justo cuando explota Justo en la milésima Esto ya se están tirando Al suelo Esto de aquí Ya se Fíjate Ya se están tirando Al suelo Y la explosión Acaba de ocurrir Ya se están tirando Al suelo En la de arriba Mucho más realista Fijaos Cuando reaccionan Ahora reaccionan Reaccionan De una manera Mucho más realista En todo momento Aquí en la de abajo Ya se está tirando Esa persona No le da ni tiempo No le da ni tiempo A que realmente Se dé cuenta De que hay ahí Una explosión Y ya se han tirado Al suelo Se tiran antes Al suelo Que haya explosión Y aquí Primero hay la explosión Y ya todos Corriendo Se asustan Explosión Todavía no ha dado tiempo Ahora sí Y aquí abajo Es que Penoso Es penoso Es penoso Fijaos En este de aquí Por favor Fijaos en este de aquí El tiempo que tarda en reaccionar Se ha quedado totalmente bugueado Fijaos que ya está totalmente bugueado No se mueve Tiene la pierna ahí No se mueve Explota todo Sigue sin moverse No se mueve Fijaos Que parece un cartel Un maniquí Sigue sin moverse Da igual lo que está ahí alrededor Ni onda expansiva Ni nada Ahora reacciona Totalmente tarde Abajo Lo del semáforo Con los palos No hay ni chispazos Ni hay nada Y por supuesto Cuando golpea el palo Al coche No saltan los cristales Abajo Y arriba Es que arriba Suceden 500.000 cosas Señores Por Dios Es que suceden 500.000 cosas Todo el mundo Se está moviendo El coche Explota Y aquí suceden 500.000 cosas A la misma vez Se cae el semáforo Que si hay un chispazo Justo ahí La X está cayendo Se ilumina Luego se apaga De que toca el suelo Fijaos ahora El coche verde Cataclás Fijaos también Es curioso Las físicas del semáforo Cuando cae al suelo Muchísimas mejores Muchísimas mejores Muchísimas mejores De hecho Fijaos Pega el chispazo Se enciende Como que está encendido Ahí Este efecto Es muy bonito Y está muy bien hecho Y luego se va Como apagando Ahora se apaga Y aquí ya El choquetazo Con el coche Que es que la física Es que no tiene nada Que ver con la imagen De abajo La imagen de abajo Totalmente plana La física Pum Se abre el capó Ya está El coche no pega Ni un bote Ni nada Y el coche de al lado Ni se mueve Por supuesto Y en la imagen De arriba El coche verde Pum Bota todo El coche blanco También se mueve Porque lo está tocando El otro En fin Está muchísimo mejor hecho Esto sí que tiene que ver Con la experiencia De juego De manera directa Luego otra cosa El filtro tan horrible En la imagen de abajo Una vez más Hay humo Hay humo Al fondo En la imagen de abajo En la imagen de arriba No hay humo En la imagen de abajo Sí hay humo Y en la imagen de abajo Hay un cromatismo Horrible De los colores Arriba Yo creo que a la abuelete Este se le está viendo Perfectamente bien Que la camisa es morada Creo que se le ve Perfectamente bien En la imagen de abajo No se ve tan bien Ocurre la explosión Y de repente De repente Todo se vuelve aquí De color marrón El filtro Todo es de color Marrón Naranja En la de arriba no Como es lógico En la de arriba Se siguen viendo Perfectamente los colores Aquí Se queda todo En esos colores Fijaos aquí La imagen está Está todo Tan predefinido Abajo Y arriba Y arriba está Muchísimo mejor hecho Muchísimo mejor hecho Pues esto tiene Muchísimo que ver Con lo que es La experiencia de juego Aquí está todo Niño Aquí está todo Este es el resumen De todo Que nos vamos Otra vez A ver Perfectamente Las imágenes Tranquilos Esto lo hacemos Rápidamente Nos vamos Vamos a ver Perfectamente Las imágenes Aquí está Que además Ese coche Que hace este coche O habéis dado cuenta De lo que hace El coche O habéis dado cuenta De que está Es muy fuerte O habéis dado cuenta De que está corriendo Mira cámara súper lenta Vamos a ver El cochecito Este coche Empieza a correr De lateral Fijaos Está mirando Hacia nosotros Empieza a correr De lateral De lateral Y se choca Y se choca Contra esto Y luego Es cuando se choca Contra la gasolinera Pum No hay nadie En la calle Absolutamente nadie Cinco personas Por ahí Por la parte izquierda Este está totalmente Bugueado Vale De acuerdo Se cae eso La física Malísima Catacrash Y no se mueven Apenas los coches Ok Y ya vamos a ver La versión buena Que la del 2014 Ocho años antes Ocho años antes Hombre Tiene también su mérito Por supuesto Son ocho años antes Y aquí la traemos Ocho años antes Aquí como se ve Toda la gente Que hay en la calle Todos corriendo De un lado para otro Como aparece el coche No corriendo lateralmente Sino como es lógico de cara Se pega el choquetazo Ocurre el efecto especial Aunque este de la capucha Lo acaba de atravesar Da igual El de la capucha Si os dais cuenta Le atraviesa Pero bueno Más allá de eso Todo está Se ve muchísimo mejor Pero muchísimo mejor Muchísima más gente Toda la física En fin Esta es la diferencia Entre cómo hicieron el juego Bueno Todas las chispas Cómo está saltando todo Está muchísimo mejor hecho Muchísimo mejor hecho Pues esta es la verdadera diferencia Y esto es el engaño Y a mí ahora Que alguien me intente replicar Lo más mínimo Esta es la verdad En la parte de Playstation 5 En el remake No había nadie En la calle La parte de Playstation 4 Remastered Estaba llena la calle Por eso hay tanto caos Por lo tanto Ya es una parte Esencial Para transmitir Una serie de sensaciones Este es el principio Del videojuego Cuando quieres Que te quedes En estado de shock Por todo lo que está ocurriendo En el The Last of Us Original Lo transmiten De una manera Muy muy buena Sin embargo En el remake No En el remake No Pero si está La calle vacía Nadie huye De nada Está la calle vacía En fin Que lo paséis vosotros Muy bien con los videojuegos Hasta luego El OnlyFans De Mariale OnlyFans De Mariale Y siempre Muy guapa María Que lo paséis muy bien Esto es irrefutable Esto ya no son fotos Ni son No Esto ya no admite opinión Estamos hablando De un video oficial De Playstation El videojuego final Va a ser así Había cuatro matados Y uno de ellos Bugueado Y todo iba peor La física Del coche El semáforo El cartelón Todo era peor Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!